Bienvenidos a la minicopa Endesa, donde nacen las estrellas en este primer partido de esta primera jornada. Grupo A, Unicaja Andalucía contra Baxi Manresa. Ha empezado el partido con todo de cara, de momento para los andaluces, con un 11-2 y ahora con este triple. Por parte de Baxi Manresa, son 12 en la plantilla, dentro de ellos uno de invitado y Tilserrat. No es tiro libre, así que a ver cómo... teniendo una más. ¡Qué buena! ¡Dos más uno! La canasta de Alonso de la Iglesia. Contar para el uno contra el uno de Beníl López, interior para Nicolau Casol. Casol sobre la bocina. ¡Puño al aire! Por Francisco Turanzas. Sí. Por un pequeñito, pero con buenas piernas, como decías. Sí. Lanzamiento de tres, dentro, apretando el puño, Jean López. Mueve muy bien Manresa la pelota y está sacando muchos tiros liberales. Cuando aprieta el puño, cuánta hambre aquí, cuánto deseo. Ahí los chavales de Unicaja y de Baxi Manresa. Ahora qué pase, qué pase. No solo de piernas vive Francisco Turanzas. Muy buen pase, sí señor. Eloy Pujol. Pujol. Muy buena. Qué bien lo ha leído, qué bien lo ha leído. El lanzamiento de tres. ¡Dabe la bocina, Jean López! Pasándose la pelota también, al final están sacando tiros liberados. Turanzas no consigue el triple. El rebote. Para Martín. Ahora sí. Con más miedo que vergüenza, Agustín Martín que ha conseguido su octavo punto. Y ahora buena defensa. El tres contra dos. Turanzas. Paso cero, ¿no? Paso cero. Y la cadastra. Turanzas mata personal. El balón, ¿no? Turanzas en la esquina. Paso uno contra uno. Lanzamiento de cinco metros. Y Turanzas tiene ahí una X. Y en el tiro de media distancia, muy bien trabajado. Tira mucho de dos. Sí que es un recurso que lo está explotando mucho. Cambiar un poco la historia de este partido de momento se está complicando. Lanzamiento de tres. ¡Es nuevo! Un lanzamiento que ha tocado a los montes de Málaga. Por fuerza, por deseo. El rebote para August Moller. Y el contraataque que lo lleva el propio Chabal. El contraataque que acaba en las manos de José de Rocal. Que ahora sí rompe la barrera del más veinte. Una buena defensa la ha tocado Carlos Nel. Pero se la queda Antonio Jesús Martínez. El tapón de Arrao Cortijo. Se acaba la posesión. Buena defensa. Muy buena defensa. En el dos contra uno. En la ayuda. El tapón ahora de Arrao Cortijo. Al rebote defensivo. Y da lo mismo. Aquí probablemente en ACB ya hubieran parado y jugar un solo ataque. Y aquí lo mejor que puede hacer alguien es atacar en a lo contrario. Da la mano y cierra el partido. Pues efectivamente. Victoria de Unicaja Andalucía. 5-6-6. Victoria de Unicaja Andalucía. Sobre todo a la asociación. Pepe de que los de Manolo Baján. Tenían más gas. Sobre todo más fondo de armario.